Muy bien, ahora muy contenta. He pasado ya muchos nervios, pero ahora estoy tranquila. Las reinas del año pasado nos han impuesto las bandas y después hemos bailado un rato. Pues yo espero que sean muy bien, porque las voy a disfrutar como reina y me lo voy a pasar muy bien, seguro. Era muy grande y nos hemos hecho muchas fotos. Sí, la he visto todos los años y sí que me ha parecido rápido porque me estaba haciendo muchas fotos y se ha pasado rápido. Pues mañana hay un desfile de carrozas, que tenemos una carroza y salimos, y después son las completas, que nos vestimos de baturra y vamos allí. Y después ya el encendido de la hoguera.